Oh, luce un poco cansada, doctora Daimon. Ay, ha sido un largo día en el hospital. He reparado huesos rotos, curado dolores estomacales, aliviado orejas con picazón y hasta vendado traseros magullados. ¡Auch! Tendremos su traje limpio de inmediato. ¡Perfecto! ¡Nos vemos! ¡Le llevaremos esto a Sutz, papá! ¡Hola! ¿Qué tenemos por aquí? Es un traje de Dr. Sutz. Bien. La receta del Dr. Sutz para esto es bastante jabón y muchas burbujas. Sutz, ¿tienes ropa de doctor que podemos usar? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Guau! ¡Somos doctores de un hospital! ¡Guau! Atención, doctores Junior. Por favor, repórtense con la doctora Diamond. ¿Doctores Junior reportándose para sus deberes, doctora Diamond? ¡Qué bueno que estén aquí, doctores! ¿Pueden cuidar de la sala de emergencias mientras yo me ocupo de algunos asuntos importantes de doctores? ¡Qué clase de asuntos importantes de doctores! ¡Una siesta! ¡He trabajado por más de una, dos, más horas de las que puedo recordar! Recuerden que puede llegar bastante gente, así que... No se preocupe, doctora Diamond. Su guardia está segura con nosotros. Disculpe, doctora Diamond. Puede sonar tonto, pero a veces la risa en verdad es la mejor medicina. Necesitarán esto. ¿Y qué hay de nuestros pacientes? Están en esos cubículos. ¡Ay! ¡Es hora de mi siesta! ¡Oh! ¡Nos vemos pronto! ¡Mycroft Dubois! Dígame, ¿cuál es su problema? ¡Doctor! ¡Él tiene hipo! ¡Al parecer, tiene hipo! ¡Sí, puede ser! ¡Laج ¡Sí, Ethereum. ¡Oh! ¡Gracias!